amigos saludos hace rato que yo no los veo o ya no me miran ya que no he podido estar pescando y con el tiempo y que ahorita el mar estaba feísimo y ahorita hoy día iba a ir a pescar pero ya no pude así que sólo ahorita fui a comprar unos cangrejos para mañana estar listos y pues mañana estaremos pescando blackfish aquí en el lugar más cercano que me queda que fue en plaza y manascon en el inle y pues ahí vamos a estar mañana pescando por blackfish y pues vamos a ver qué tal nos va mañana así que nos vemos mañana o luego más seguro en el vídeo nos vemos ahorita así que quédense para que vean qué tal nos va después de mucho tiempo sin pescar bueno amigos finalmente podemos venir a pescar después de bastante tiempo de muy mal clima pudimos venir y al parecer las condiciones son buenas no hay mucho viento solas no está muy altas no está muy frío aún y pues está bueno ahorita está tranquilo el mar aún y este y pues vamos a darle un rato vamos a buscar por blackfish y a ver qué tal nos va amigo ya estoy aquí vamos a intentar el primer cangrejito bueno mitad de cangrejo que siempre uso si los cangrejos están muy grandes sólo uso la mitad mira y este vamos a intentar un buen rato y ya más luego a ver si pasan los bluefish y pues a ver qué tal nos va lo que ahorita no me gusta que hay bastante corriente está mordiendo uno a ver si no falta que haya bastantes hivas como siempre me pasa a mí vamos a ver si no y y y y y y y y uno chiquito primero amigos, primer blackfish pequeñito hay que tener cuidado porque estos siempre siempre me me espinan esta el primero chiquitito pero no salgo después de tanto tiempo pudimos sacar algo vamos a dejarlo ir como a vista chiquitito pero pelean bien a ver si tenemos suerte sacar otro mas grande o puros pequeñitos van a seguir picando 15 pulgadas tiene que dar si los da apenas si los va a dar no es posible ¿cree? ¿cree? ¿nada? ¿le falta un poquito? 14 14 apenas aquí amigos esta el segundo este si estaba grande yo pensé que iba a dar el tamaño pero no lo dio hubieron 14 pulgadas 13 y medio 14 por ahí estaba grandecito dio buena pelea pero vamos a dejarlo crecer otro tiempecito y después lo sacamos si esta el segundo mas grande y ahora sacamos otro mas grande todavía amigos miren algo que les recomiendo que siempre hagan cuando pesquen en piedras si se tallan sus lineas en las piedras siempre chequen después de pelear algún peso o algo porque miren se podrán ver se tallan y a veces que cuando agarran el otro cuando dan el jalón te revientan tu linea es posible trata de cambiarlo yo no lo voy a hacer ya que no lo veo necesario ahorita pero en caso de que necesitara lo hubiese hecho porque no me gustaría perder un pez nomas por mi bobón era de no cambiar este mi linea nueva están dando buenos jalones y quiero dar el jalón pero no la vez no no vaya a ser para que no sea un que debía tener paciencia a ver si lo logra morder lo agarre lo agarre esta grande esta chiquito no se si ya lo tenía como les digo porque estaba dando unos jalones ahí yo creo si ya lo tenía por eso que estaba jalay ahí está en el segundo chiquitito pero ahí están amigos después de tanto tiempo sin pescar ahí está el tercero otro chiquitito para dejarlo ir ahí está se fue entre el flounder y este pez de mis peces favoritos para para comer la verdad la carne muy limpia muy sabrosa no tiene ese sabor de que a veces tienen los peces que saben mucho a choquilla muy sabrosa de verdad amigos aquí seguimos pescando blackfish vamos a poner otro cangrejo y a ver si sale el grandote que queremos ya siempre para pescar blackfish nunca tienes que lanzar muy lejos de las piedras no es necesario ya que los peces de buscar siempre están cerca a las piedras o a veces debajo de ellas están mordiendo uno le voy a dar el jalón ahorita en la próxima un momentito a ver si le engancho está ahí les dije les dije está grande también está grande como es que ya se metieron entre las piedras se metieron las piedras si ahí está ahí está si salió está grande también no tan grande como la anterior pero creo que es la misma no está más chiquita fue una idea que me dijo que se había metido entre las piedras y me dijo que lo manteniera tenso para que se cansara y se cansó y salió de ahí de esa piedra creo que lo pudimos sacar este dio 12 si pueden ver ahí 12 pulgadas más chiquito que la anterior espera amigos el segundo grandecito más chiquito que la anterior vamos a dejarlo ir ahí están amigos aquí es miren lo que necesitas usar para pescar blackfish que es una pesa más o menos de 3 de entre 2 y 3 de 2, 3 a 4, 11 dependiendo de cómo esté la corriente donde estés pescando y aproximadamente un pie arriba lo que yo hago es poner de esta forma como se las mostré ahí y un anzuelo tamaño 2 de forma de jota con la mitad de cangrejo que esta es la forma que yo los los engancho de que los meta entre medio de las patas y que salga de otra así no tan fácil lo chispan y pues vamos a tirarlo y a ver que a ver si sale uno con esta forma que le estoy demostrando está uno bueno está bueno esto sí está grande pero este sí va a ser nuestro jipe que no se me reviente esto nomás lo enganché del ojo no 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 Yeah, I think it's... I think it's an inch off. Yeah. Esta solo la... Esta no la enganche de la boca, solo la enganche del ojo. Pobre, a ver si me queda ciega. Deja la ir. Esta super gorda esta. Tiene última vista antes de dejarla ir. Miren. Deja la irita que venga una ola. Que no caigan las piernas. Miren como le quedo el ojo. De que la enganche de ahi. Media pulgada le faltó. Esta ahi mira. Amigos ahi esta. Exactamente de la forma que... Les enseñe de como pescarlos. Ahi salio la... La mas grande. Media pulgada estuvo. Corta para que diera las 15. Que es aqui. El tamaño legal para poderse las quedar en Nueva Jersey. Aquí seguimos. Ahorita les muestro del... El lugar donde estoy pescando. Que nunca se los muestro. Que nunca se los muestro. En Nueva Jersey. No es muy muy grande. Pero... Es un buen lugar para pescar. Pues aqui es normalmente mi lugar habitual donde vengo. Ahorita vamos a seguir pescando. Estamos aqui pescando por este Blackfish. Ahorita le vamos a dar. A ver que... Si sacamos el... El bueno que ya casi. No es tan grande. No es tan grande. No es tan grande. Otro pequeño, no tan grande, no creo que de los quince ni lo voy a medir. ¿Quieren agarrar? ¿De quince pulgadas deben de ser? Sí, tiene como doce, trece. ¿Y ese qué pez es? Aquí le llaman blackfish, son como mojarras. Ah, se comen cangrejos que tienen en viento. Ah, para eso era el cangrejito, gato. Es más grande, ¿no? Sí. Quitaba amigos, ya hasta perdí la cuenta, pero, es a regresarlo. Los últimos tiros, a ver si, de este lado que me moví hay alguno, y acá ya no, ya no estaban picando. Aquí luego, luego lo tiré ahí también, como ardiendo, pero... Ahí está un hombre. Esa fuente grande, este también, ya me atoró, creo. Ya me atoró, pero ahí está todavía, no es que está entre las piedras. Está chico, también no está, no está tan grande, no da las quince, este tampoco. Pena si lo enganché, también no, no lo enganché de la boca. Ahí está, amigos. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Espero y se hayan podido quedar hasta el final de este video. Si no lo vieron todo completo, la verdad se los recomiendo que lo vean. Hoy nos fue súper bien con los Blackfish. No pudimos sacar el del día, pero sí sacamos bastantes, bastantes cercanos a lo que son 15 pulgadas, que es el tamaño límite aquí en Nueva Jersey. Y pues, ahorita seguí tirando por los Bluefish. Logré sacar uno pequeñito. Ya ya andaban, este, brincando alguno que otro, pero, este, ahorita ya no se ve muy bien. Y la lámpara no me ayudaba tampoco, bastante. Y pues, como pueden ver aquí, miren, se me hizo, yo no me di cuenta de que está oscuro. Se me hizo un nudo la, 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 la línea. Y cuando lancé, se reventó y salió volando mi, mi anzuelo. Y pues, nada, eso es todo por hoy. Ya, ya no voy a seguir tirando, ya que no vale la pena ahorita arriesgarse a perder más o que yo me caiga ahí por accidente. Y pues, eso no, no está bueno. Así que, pues, nada amigos, estén al pendiente ahí, al canal. Ya saben, si son nuevos en el canal, son nuevos por acá, les, los invito a que se suscriban. Y, este, y pues, nada amigos, nos vemos en la próxima. Mira amigos, ya, ya me voy. Aquí está súper baja el agua. Si pueden ver las piedras que están abajo en la tierra. El agua está súper bajísima. Vamos caminando hacia la, en la, en la pared, en la barda del, de la, del libre. Vaya, se pueden ver, miren, de noche como se ve aquí. Ahorita no hay absolutamente nadie ya pescando. Y ahora creo la única, la última persona pescando. Y, este, miren, ya donde está la lámpara, se la estábamos, estamos pescando. Bueno, de este lado ahorita queda, alumbre la verde. Está tardando. Ahí, miren, donde está la verde. Ahí es donde está pescando. Y, pues, ahorita ya vamos, camino hacia el carro. Salimos a casa, ya es nochecita, no es muy tarde. Pues, ya en nuestros tiempos, ya es oscurece temprano. Y, este, y, pues, ahorita ya, ya nos vamos. Mañana, yo creo, vamos a volver. Así que estén pendientes. Y ya vamos a volver a seguir pescando blackfish. A ver si podemos sacar el bueno. No estuvimos cerca y, pues, ojalá y mañana se nos dé. Así que, nos vemos mañana, amigos. Más que nada, nos vemos en el próximo video.